¡Hoy se ve! Estoy con mi Eva Bebo hoy, bebo mañana Como me gusta, bebo toda semana Bebo hoy, bebo mañana Como me gusta, bebo toda semana Casi siempre al levantarme Lo primero que yo hago Es lavarme bien los dientes Y después pegarme un trago ¡Sue! Me voy, bebo mañana Como me gusta, bebo toda semana Bebo hoy, bebo mañana Como me gusta, bebo toda semana Ya no sé ni qué tomar Nada me falta, ya por probar Inventaré una bebida Que esté bien hecha a mi medida ¡Sue! 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 ¡Vamos a beber! ¡Vamos todos a beber! Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito mayor Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito mayor Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Esconda en esa botella El vecino está borracho Ponle la tapa al sacocho El vecino está borracho Pero ese hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sale, cierra la puerta El vecino está borracho Ah, pero va a seguir El vecino está borracho Oye, que yello tiene el vecino Fue que empezó muy temprano De rumbo El rondao se hace daño El vecino está borracho ¿Y qué marca fue vecino? El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Y enamoro a la vecina El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está borracho Pero llévenlo a joder El vecino está borracho Compártese vecino El vecino está borracho Que el vecino está borracho El vecino está borracho Mira lo tan serio que era Y tiene una vergüenza la vecina Y en ello viene el vestido Es que siempre se empieza suave Míramo, tan serio que era Papausocumes.net Hoy se ve Sorpresa, hasta las quince Hasta las quince mamá Si no me dan de beber Hay de beber Yo quiero beber Que yo quiero beber Que yo quiero gozar Que yo quiero beber Que yo quiero gozar Hasta que salga el sol Yo no voy a parar Hasta que salga el sol Yo no voy a parar, mamá Si no me dan de beber, quiero beber Yo voy a beber, si no me dan de beber Con esa boca sexy y ojito singular Con esa boca sexy y ojito singular Tú agarras a cualquier hombre y lo pones a gatear Tú agarras a cualquier hombre y lo vuelves un niño Mamá soda, abusadora Pa' que lo bailes Hasta las quince Hasta las quince, mamá Y sigue el mambo Si no me dan de beber, si no me dan de beber Yo lloro, si no me dan de beber Si no me dan de beber Yo lloro, ay de beber Allí yo quiero beber Yo lloro, si no me dan de beber Con esa mini palda y ese caminar Con ese movimiento y ese caminar Por todas esas cosas yo me voy a juzmar Por todas esas cosas yo me voy a juzmar Mamá Si no me dan de beber, quiero beber, I wanna drink, yo quiero beber Que yo voy a beber, que yo voy a bailar, que yo voy a beber, que yo voy a bailar Porque esta fiesta sigue hasta la madrugada, porque este party sigue hasta las quince De la mañana, de la mañana Y esto es Orojo 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 Y en inglés Alejo Y otra vez Alejo Y otra vez Ups Ya no hay a quien llevase Papau Me encanta esta baila, me gusta I love you baby Easy baby Navidad Navidad, ay, 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 Todas las muchachas Están disfrutando Todas las muchachas Están disfrutando Navidad, Navidad Ay, la que está llegando Navidad, Navidad Ay, la que está llegando Nosotros los hombres Estamos gozando Nosotros los hombres Estamos gozando De noche tan buena La que va a llegar De noche tan buena La que va a llegar Todas las muchachas Aquí van a gozar Todas las muchachas Aquí van a gozar Ajá Compadre, Junito Vámonos para Guayacanes Y debajo el más Estamos bien Oígase compadre No se ponga loco Oígase compadre No se ponga loco Que con poca cosa Póngame a nosotros Que con poca cosa Póngame a nosotros Nos vamos a comer un pavo En casa de mi compadre Nos vamos a comer un sancocho En casa de mi compadre En casa de mi compadre Nos vamos a comer una gai En casa de mi compadre 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 Diego Rodríguez Óigase compadre, no se ponga loco Óigase compadre, no se ponga loco Que con poca cosa Pobre con nosotros Nos vamos a comer un cabo En casa de mi compadre En casa de mi compadre Nos vamos a comer un lechón Que tenga ese racino En casa de mi compadre En casa de mi compadre En casa de mi compadre Nos vamos a comer un cabo En casa de mi compadre 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 Música ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hoja, bolsillas friegas, bolsillas blancas Llegó la Navidad compadre, a celebrar todo el mundo En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo Vamos a dar unas barrancas en casa de mis amigos Vamos a dar unas barrancas en casa de mis amigos Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad El lechón está preparado y arroz con gandules también El lechón está preparado y arroz con gandules también Damos silla y los pasteles y el guineíto que viene Damos silla y los pasteles y el guineíto que viene Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad Y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera Ahí, con mucha fuerza ¡Felicidades! Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Mamaré una mamá, a papá y a mis hermanos Junto con mis amigos, vamos a despedir el año Junto con mis amigos, vamos a despedir el año Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad Cógese lechón, échale agua al viento Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Mui, mui Cógese lechón, échale agua al viento Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Porque Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a patrullar Llegó Navidad Ya patrullar Llegó Navidad Dame el cuero, mami, dame el cuero El cuero del lechón, mami La verdad que ese es un lechón gordo Míra ese cuero Mui, mui, mui Música Porque Llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a patrullar Llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a bailar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a trullar Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad, ya patrullar ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir ¿Que dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir Y los vamos a celebrar por allá en Macorí Y los vamos a celebrar por allá en Macorí ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Por qué? Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a trullar Llegó Navidad, llegó Navidad ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir ¿Dónde están que no los hayo? Les voy a regalar un lechón asado ¿Por qué? Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a trullar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad Ahora me toca a mí Ahí tiene el lechón, ahí Qué cuerazo tiene su lechón Yo soy Esteban y la patrulla 15 Pero con fuerza A 60, a 60 mil El Valle del Cuerquito ahora ahí Miren ese pueblo como viene Cuálgame rabito Tengo un chivo amarrado de viejo Que me quiero comer en año nuevo Pero el chivo cuando se dio cuenta Se le metió un ataque de nervios Yo sabía que un susto era bueno Para calmar en el campo de Lipón Pero nunca me había imaginado Que del susto puede hablar un chivo El chivo dijo Que no me lo comiera Porque no es carne chivo Que se come noche buena Y también me dijo No te precipites Que vayas super a comprar Un pavo y lo hice Y es verdad Y es verdad Ey O el Luis me va a matar Ay señores Si se desuscribieran Los temblores que tiene ese chivo Y como se le brotan los ojos Cada vez que menciono el cuchillo Ya le dije que un susto era bueno Dicen que puede calmar el Lipón Pero nunca me había imaginado Que del susto podía hablar un chivo El chivo dijo Que no me lo comiera No es carne chivo Que se come noche buena Y también me dijo No, 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 no te precipites Que vayas super a comprar Un pavo y lo hice Y es verdad El chivo dijo Que no me lo comiera No es carne chivo Que se come noche buena Y también me dijo No te precipites Que vayas super a comprar Un pavo y lo hice El cuchillo Papá usa comer Pa' que lo guise En la pa' que lo guise Coge la pa' y el cuchillo Pa' que lo pique Pícalo otra vez Pa' que lo guise La pechuga entera Pa' que lo guise También la mollea La pa' y el cuchillo Pa' que lo pique Es pa' ti La pique, la pique, la pique y la guise Dejale de bien la pela Que no pique y que le dice La pique, la pique, la pique y la guise Mejor pecho que el pavo Que el chivo de mantequilistín La pique, la pique, la pique y la guise La pique, la pique y la guise Cuando Juan le dice pa' esto seguro le va a dar gripe Y ese el hombre es un pantalón El canto El cuchillo Hoy se ve La pique, la pique, la pique y la guise Es amigo de la pela Ojalá no me critiquen La pique, la pique, la pique y la guise De la pa' de mantequilla En diciembre también pique La pique, la pique, la pique y la guise La pique, la pique y la guise Cuando Juan le dice pa' esto seguro le va a dar gripe El chivo dijo que no me lo comiera No hay carne chivo que se come noche buena También me dijo no, 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 no te precipites Que vayan super a comprar un pavo y lo guise Y es verdad El chivo dijo que no me lo comiera No hay carne chivo que se come noche buena No hay navidad Que me digan No te precipites Que vayan super a comprar un pavo y lo guise Llegó el avión Papausocomés.net ¡Sí! 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 ¡Ojo! Este es el vuelo 587 Con destino a Santo Domingo ¡Ay qué lindo! ¡Mior mal! ¡Sí va! El avión viene enfrentado, de malete empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Viene lleno de esperanza, también de alegría Viene lleno de esperanza, también de alegría A pasar las navidades con la gente mía A pasar las navidades con la gente mía El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Y mira a ver si caben más, pa' llevarse la mamá Mira a ver si caben más, pa' llevarse la mamá Le llevo siete maletas y con eso no me da Me llevo siete maletas y con eso no me da El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta Oye, querido, ¿cuántas maletas? Eso no tiene ejemplo, Ventura El multazo El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Fuera te están esperando, tus hijos y tus nietos Cuando se saludan, solo se oye esto Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Y ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Porque ya llegó Ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Que buena que está Navidad para gozar Que buena que está Navidad para gozar Búsqueme un lechón, pavo, pollo, asado Tota navideña y un buen anisao Que buena que está Navidad para gozar Traime ropa nueva y unos dolaritos Pa' bailar con Johnny, también con Kirito Que buena que está Navidad para gozar Y una Navidad picante como en los tiempos de antes Esto es lo que se llama Junta de Directores ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Que buena que está Navidad para gozar Gózate la fiesta, guarda planta mayo Que vienen los reyes, tiene el fin de año Que buena que está Navidad para gozar Que buena que está Navidad para gozar Y otra Navidad picante como en los tiempos de antes Y otra Navidad picante como en los tiempos de antes ¡Ay, señor! 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 Muchas gracias Empezó la fiesta, Provigio Feliz Navidad Y la noche buena, Torito Vamos a cena, vamos a cena Y estas navidades van a ser candela Estas navidades van a ser candela Vamos a ser un party, esta noche buena Vamos a ser un party, esta noche buena Esta noche buena, vamos a ser un party Esta noche buena, vamos a ser un party Oye muchachita que gozamos buena Oye muchachita que gozamos buena Vamos a ser un party, esta noche buena Vamos a ser un party, esta noche buena Esta noche buena, vamos a ser un party Esta noche buena, vamos a ser un party Te invito mi hermano a votar la pena Te invito mi hermano a votar la pena Vamos a hacer un party, esta noche es buena Vamos a hacer un party, esta noche es buena En la discoteca tengo una verbena Vamos a hacer un party, esta noche es buena Vamos a hacer un party, esta noche es buena Esta noche es buena, vamos a hacer un party Esta noche es buena, vamos a hacer un party El Amarillo Y esta navidad es gorro y cerveza Y esta navidad es gorro y cerveza Vamos a hacer un party, hasta que amanezca Vamos a hacer un party, hasta que amanezca Hasta que amanezca, vamos a hacer un party Hasta que amanezca, vamos a hacer un party Esta noche es buena, yo me voy pa'l pueblo Esta noche es buena, yo me voy pa'l pueblo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party, en el año nuevo Vamos a hacer un party en el año nuevo Vamos a hacer un party en el año nuevo Hasta que amanezca en el año nuevo Vamos a hacer un party y un hechoncito Vamos a hacer un party en el año nuevo Vamos a hacer un party ¡Esto es fiesta! ¡The High Class! ¡En Dubocina! ¡Pick Ray Blast! ¡Por Sira! ¡Pick Ray Blast! ¡Pick Ray Blast! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Avele un tetito! ¡Torito! ¡Toyao! ¡Papa Osocumis! ¡Un tolí! ¡Fuera! ¡Oye se ve! ¡Felicidades! 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 de mi cama y arranco a fallar, en estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar, se ve toda la gente llegando de los países, los tigres preguntan que me trajiste, en estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar, yo espero el cañonazo con mi mamá, con toda mi familia y con mi papá. ¡Vaigüey! ¡Vámonos! ¡Reno Solís! ¡Maravilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Probe! ¡Coge pa' acá, pa' que sepa lo que es! ¡Swing! 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 Si te fatigas mucho de tanto trabajar, en estas navidades tú mereces gozar, tú mereces bailar, mereces vacilar, en estas navidades tú mereces gozar, tú mereces bailar, en estas navidades, olvídate de los problemas, perdón al vecino, al hermano, al enemigo, compra telera, compra uva, compra manzana, y si no hay manzana, cómprate un melón, y entiende ¡Swing! ¡Swing! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Swing! 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 ¡ ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van Hay una fiesta atendida en casa de Doña Hermía, allí se goza la vida, allí todo es alegría Al llegar la madrugada entre muy arroba y vino, la pobre doña gritaba ¿Y qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van A la tercera mañana, bien bebido, bien bailado Tiene aquí una muchacha, vamos a hacerme topao Salieron a hacer la compra de arroz a salte y tocino Y otra vez dijo la doña, ¿y qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van ¿Y qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van Y un borrachito que había en la barra de acampar Se disparó la poesía, el huevo vamos a llorar Después de aquella poesía, con su moda de murtino La doña se lo decía, ¿y qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van A las seis de la mañana, borracho y amanecido Vino a romperse la taza, cada cual por su camino Y allí para de la puerta, solo quedó hoy el día Con la mano en la cabeza y solamente decía No inventen, no inventen, Dios mío ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van A las seis de la mañana, borracho y amanecido Vino a romperse la taza, cada cual por su camino Y allí para de la puerta, solo quedó hoy el día Con la mano en la cabeza y solamente decía Todo es posible, pero todo, 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 todo ¡Vamos, swing! La vida es pa' mi bien La vida es pa' la calle La vida es pa' mi bien La vida es pa' la calle Y ya vienen llegando La gente de los países Yo los veo contentos Y yo los veo muy felices Trajeron de todo La vida es pa' mi gente La vida es pa' la calle La vida es pa' mi gente La vida es pa' la calle Hay Navidad es pa' mi bien Navidad es pa' gozarla Olvidemos las penas Y vamos a disfrutarla con lo que sea Con lo que sea Navidad es pa' mi gente Navidad pa' la calle Navidad es pa' mi gente Navidad pa' la calle ¡Vamos, swing! ¡Que qué me trajiste! ¡Nada! Navidad es pa' mi gente Navidad es pa' la calle Navidad es pa' mi gente Navidad es pa' la calle Y este mambo a mi gente Es hasta el otro día Que no pare la fiesta Y que siga la alegría Navidad es pa' mi gente Navidad es pa' la calle Navidad es pa' mi gente Navidad es pa' la calle Hay Navidad es alegría Y Navidad es pa' gozarla Olvidemos las penas Y vamos a disfrutarla Como sea Navidad es pa' mi gente Navidad es pa' la calle Navidad es pa' mi gente Navidad es pa' la calle ¡Que siga la fiesta! ¡Que qué me trajiste! ¡Ahhh! ¡Hoy se ve! ¡Vamos, swing! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aleluya! ¡Felicidades en esta Navidad de Patu, mi gente bacano! ¿Qué tú pensabas que me iba a quedar ahí? ¡Felicidades en esta Navidad de Patu, mi gente bacano! No sé si será tu lecho ¡No sé si será tu lecho! ¡Dale, mambo! ¡Felicidades, felicidades bacano! ¡Mata en el cuerpo, vizia! María Guadalupe, de vieja incendia y felicidades, ¡americana! ¡Felicidades en esta Navidad! Traigo un rato, mi gente, traigo un rato, mi gente, un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Esta Navidad, esta Navidad la paso con Dios junto a mi familia dándole Mi amor junto a mi familia dándole ¡Dale, mambo! ¡Oh, mi pana! ¡Felicidades! ¡Llegaste de allá! ¡La gente de Europa, la gente de Nueva York! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Alegría! ¡Dale, mambo! ¡Con permiso! ¡Llegué yo! ¡Tu presidente va a estar lo cambiando! El ComunicodelaLinia.com Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosario Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Esta Navidad, esta Navidad Le pedí a Dios que todo el mundo tenga mucha paz Pero dale, 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 dale ¡Eh! ¡Déjame! ¡Se le lleva mi mambo la risa, bacano! ¡Eh! ¡Felicidades, felicidades! ¡Para todos los fundores! ¡Para todo el mundo, bacano! ¡Eh! ¡Ay, eso! ¡Cambiando, cambiando! ¡Cambiando, cambiando, cambiando, cambiando! ¡Eh! Dios siempre está contigo y conmigo acá Que todo el mundo, que todo el mundo consiga la comida y sus hijos ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eh! ¡Vámonos! Yo soy Kiko El presidente de esta vaina, bacano ¡Felicidades, felicidades! ¡Navidad, cumple, mese! ¡Navidad! ¡Eh! ¡Vamos a comer junto a mí! ¡Eh! 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 A mí me llaman Feli Cumbé ¿Por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Feli Cumbé ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta en la vida hasta quiero pasar Que en mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Feli Cumbé Feli Cumbé Feli Cumbé Feli Cumbé Feli Cumbé El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta que me digan Feli Cumbé 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 Con mi morena yo quiero beber Feli Cumbé Porque cuando bebo estoy cumbé Feli Cumbé Con mi negrita quiero amanecer Feli Cumbé Viní paleo cumbé Cumbé, cumbé, cumbé Cumbé, cumbé, cumbé Cumbé, cumbé, cumbé Cumbé, cumbé, cumbé Felicumbe No me digas mi Felicumbe Felicumbe Porque tú también vienes a beber Felicumbe Esta noche me voy pa' Guadel Felicumbe A beberme un trago con André Felicumbe Mano se cumbe, cumbe, cumbe Ki, 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 ki ¡Echa! Mi mujer se llama Zaira y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo baile y que beba ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zaira se oponga yo voy a tomar Si Zaira fuera, señores, presidente del Senado Aprobaría ley seca y Navidad sin trago Y si prohíbe que beba a mi amigo Rafi Trun Eso provoca, señores, tremendo rebúm Si aprobaran la ley seca, imagínense que can Cómo soportar, señores, a Julito de Chan ¿Qué pasará con Camungo y el negrito Macamín? Si le prohíben que beba, yo creo que se va de aquí Pero en estas navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos pa' formar la orquesta Invitaremos a Roberto y a mi amigo Orlando Pen Pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zaira se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zaira se opone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zaira se opone, ¿qué le voy a hacer? Con jaleo de saxofones, la fiesta se encenderá Por eso que venga Lolo y Lemuacito pa' gozar ¡Oh! ¡Mortal! ¡Mortal! Y si viene Nelson Eddy en compañía de Tomás Con sabor de bajo y piano es que vamos a gozar Oye, qué rico, mami Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zaira se opone, ¿qué le voy a hacer? En esta fiesta, señores, se formará el vacilón Pío con su tumbadora y Monchi con su trombón Y si es que Zaira se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga Pa' cachar con su tambora y Pablito con la guira Así Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zaira se opone, ¿qué le voy a hacer? Venite y Ramón que vengan con su trompeta a tocar Pa' que mi gente lo goce en la navidad ¡Ven! Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una horabita Porque le sale una horabita La morrocolla, la morrocolla La morrocolla, la morrocolla La morrocolla, la morrocolla Baila borrota, ya ya Baila, baila la borrota Me quieren quitar el trago, mi comida, mi querer Me quieren quitar el trago, mi comida, mi querer Mejor me quitan la vida y a eso no van a poder Mejor me quitan la vida y a eso no van a poder Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una borrota Porque le sale Una, una, una La morrocoña, la morrocoña La morrocoña, la morrocoña La morropeña, la morropeña La morropeña, la morropeña La morropeña, la morropeña Todos me van criticando Porque yo vivo feliz Todos me van criticando Porque yo vivo feliz A quien se meta conmigo Yo le rompo la nariz A quien se meta conmigo Yo le rompo la nariz La morrocoña, la morropeña La morropeña, la morropeña La morropeña, la morropeña La morropeña, la morropeña La morropeña, la morropeña Esta noche amanecemos, amanecemos para el rando Esta noche amanecemos, amanecemos para el andor Esta noche amanecemos, amanecemos para el andor Cuando yo me encuentro sola, o que me va bien el dolor Cuando yo me encuentro sola, o que me va bien el dolor Entonces cuando yo añoro, mi sabroso para el andor Qué bonito es para el andor, cómo lo vemos aquí Qué bonito es para el andor, cómo lo vemos aquí No tiene que descantar mi verso que dice así No tiene que descantar mi verso que dice así Ay, esta noche amanecemos, amanecemos para el andor Esta noche amanecemos, amanecemos para el andor Esta noche amanecemos, amanecemos para el llanto Cuando yo me encuentro sola, porque me movía el dolor Cuando yo me encuentro sola, porque me movía el dolor Entonces cuando yo añoro, mis abrazos parrando Entonces cuando yo añoro, mis abrazos parrando Qué bonito es parrandear, como lo vemos aquí Qué bonito es parrandear, como lo vemos aquí Nadie deje de cantar mi verso que dice así Nadie deje de cantar mi verso que dice así ¡Ay, esta noche amanecemos! ¡Ay, esta noche amanecemos! ¡Ay, esta noche amanecemos! ¡Amanecemos para el llanto! ¡Ay, esta noche amanecemos! ¡Uuuh! ¡Esta noche amanecemos! ¡Sí! Esta noche amanecemos, amanecemos para el llanto Quisiera dejarlo todo y volver, porque estoy aquí Pero mi corazón está aquí, pero mi corazón está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Tuve que dejar mi patria en busca de un porvenir Tuve que dejar mi patria en busca de un porvenir Vine cargado de sueños, pero murieron aquí No era como yo pensaba, ni como lo imaginé Mi gente muy diferente, y hoy quiero volver Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Papá, osocumes.net La banda gorda Gracias, yo por votar YouTube Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Quiero tener una ropa Y no pierdan Después Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací Me llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Dímelo Peña Suazo Tranquilo muchachos ¡Hoy se vuelve! ¡Hoy se vuelve! ¡Hoy se vuelve! ¡Hoy se vuelve! Aquí estoy, de nuevo, agarrando bombas En la parranda se oye un champú, todo el mundo grita En la parranda se oye un champú, todo el mundo grita Se nota mucha alegría y toda esa maravilla Se nota mucha alegría y toda esa maravilla Gente que viene y se va con mucha felicidad Gente que viene y se va con mucha felicidad Ay, dame esa botella, que me siento chévereo Que quiero beber, pa' que siga ese rumbo Ay, dame esa botella, que me siento chévereo Que quiero beber, hasta la madera, pa' que siga ese rumbo Caime atrás, pa' que goce En la parranda se oye un champú, todo el mundo grita En la parranda se oye un champú, todo el mundo grita Se nota mucha alegría y toda esa maravilla Se nota mucha alegría y toda esa maravilla Gente que viene y se va con mucha felicidad Gente que viene y se va con mucha felicidad Ay, dame esa botella, que me siento chévereo Que quiero beber, pa' que siga ese rumbo Dame esa botella, que me siento chévereo Que quiero beber, pa' que siga ese rumbo Esto es hasta la madera, dime soy yo Y te dije que volvía Bomba, bomba Decía yo en la parranda, écheme cena, écheme cena Que me pase en la botella, porque la bomba se ha puesto buena Decía yo en la parranda, écheme cena, écheme cena Que me pase en la botella, porque la bomba se ha puesto Bomba Y los rosarios tienen ¡Ambro! ¡Avanecer! Decía yo en la parranda, écheme cena, écheme cena Que me pase en la botella, porque la bomba se ha puesto buena Decía yo en la parranda, écheme cena, écheme cena Que me pase en la botella, porque la bomba se ha puesto buena Pero, que buena eh Esto es, hasta la maneta Cuidado quien se duerme eh Bomba, bomba Decía yo en la parada Echenme cena, echenme cena Que me pase la botella Porque la bomba se ha puesto buena Decía yo en la parada Echenme cena, echenme cena Que me pase la botella Porque la bomba se ha puesto buena Pero, que buena eh Que me pase la botella Que me pase la botella Ay, a beber con guan A beber con guan A beber con guan A beber con guan Yo le dije a Juan que me mate un chivo, yo le dije a Juan que me mate un chivo Que yo voy pa' allá con unos amigos, Juan me contestó, tráete el acordeón Porque aquí esta noche haremos un fiatón, a beber con Juan, a beber con Juan, a beber con Juan Ay, a beber con Juan, los muchachos toditos van, a beber con Juan, a priorito y también Caimán A beber con Juan, las primeras toditas van, a beber con Juan, todo el mundo de aquí se va Ay, a beber con Juan Es Juan Espinal, muy buena persona, es Juan Espinal, muy buena persona Es de los amigos que nunca abandona, y si te hace un bien, él no lo menciona Me lo dijo Juan, va a sentirme bien, me lo dijo Juan, va a sentirme bien Debes mencionar a mi hijo Ariel, él viene pa' acá a beber también A beber con Juan, a beber con Juan, a beber con Juan, a beber con Juan Ay, a beber con Juan, los muchachos toditos van, a beber con Juan De la tambora y el caché se van, a beber con Juan Si les preguntan pa' dónde van, a beber con Juan, todo el mundo de aquí se va Ay, a beber con Juan Ah, pero, más bueno sí, pero muy bueno Con Juan Espinal y Giovanni Polanco Con Juan Espinal y Giovanni Polanco Toda esa alegría, siempre están gozando Juan me manda un litro, y yo pongo el mambo Dicen las mujeres, pa' dónde que van, llévenme pa' allá, a beber con Juan A beber con Juan, a beber con Juan, a beber con Juan, a beber con Juan Ay, a beber con Juan, los muchachos toditos van, a beber con Juan Cada día que te llevará, a beber con Juan Las mujeres toditas van, a beber con Juan El mundo de aquí se va, ay, a beber con Juan Hoy se bebe Papá, voto, levo Diferente, mami Papá, vozo, comerse junto, no me Dí僕, qué sé Que se pa' Juan Espinal, que no se quede el jugo de Juan Andrés, pero con sabor. Juan Espinal, que no se quede el jugo de Juan Andrés, pero con sabor.